Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, ya he aparcado, ya he aparcado ¿Y dónde me encuentro hoy? Pues es que últimamente os gusta mucho a vosotras verme en la calle, ¿no? Bueno, pues como os gusta mucho, aquí estoy yo aparcando, que os voy a contar un secreto Me acabo de comer el sándwich aquí en el coche, para vosotras Y es que el otro día os pregunté en una encuesta si queríais que volviese yo a hacer vídeos de Mercadona Y bueno, salió con un apabullante 91% que volviera Y entonces he dicho, bueno, pues oye, que me voy yo a Mercadona ahora y les voy a hacer un vídeo de las novedades Voy a ir a un Mercadona que está muy guay, que sé que ponen ahí las novedades muy frecuentemente A ver qué vemos y a ver lo que nos parece ¿Os parece bien? ¡Comenzamos con el vídeo! Bueno guapas, pues vuestros deseos, ya sabéis, son órdenes Bueno, hice una encuesta, os pregunté a todas si queríais que siguiésemos haciendo los vídeos de Mercadona Y el 91% de vosotras, que me parece una pasada Me dijisteis que sí, que volviera a Mercadona y que hiciera ahí los vídeos Bueno, pues estoy aquí además Han sacado ayer, creo que fue antes de ayer, una nueva colección Creo que se llama Botanic Os voy a enseñar todo, os voy a enseñar los precios Espero que os guste Vamos con las novedades de mayo ¡Comenzamos! Bueno, pues lo primero que veo es este colorete tan bonito que estáis viendo aquí ¿Le veis? ¿Qué guay? Con su espejito Tono así como más clarito Luego, que parece más iluminador que otra cosa, ¿no? Luego tienes... es como un coral y luego lo podéis utilizar mezclándolos todos, ¿vale? El colorete cuesta 6,50 Luego vais a encontrar estos labiales que son súper chulos, como estáis viendo Que cuestan 4,51, el número 2 y el número 3 Y vamos a cogerlo Esto es así como... parece más como un nude Y luego como que perfila así más en un moradillo Luego tenemos este que es también chulísimo Que me estaba diciendo ahora la chica que se lo ha pintado ella hoy con este Que sería el número 2 Es un rosa con un moradillo Que me parece genial que es como un coral y un... Es como un granate o algo así Luego está el top coat este Que me ha parecido así como súper divertido Cuesta 2,50 Tiene las bolitas estas así Que mola mucho la verdad Mola hasta por mover el botecito, ¿sabéis? Pero bueno, por 2,50 No sé, para regalarme parece la verdad que estaba bastante Luego esta es la cast de uñas La número 867 y la 868 Las tenéis a 1,85 Y bueno, esto es como un rosa más fuerte Y el otro es como un rosa más clarito A mí me gustan los dos Quizá tiraría más por este Por el 868 para todos los dos Y luego tenéis este rojo Y bueno, cómo no Pero vamos a seguir con más novedades Ahora os voy a enseñar yo los esmaltes crop Que voy a coger unos cuantos Que me ha dicho mi hija Uno turquesa que estoy viendo ahí Y os voy a enseñar más novedades Bueno, luego están todos estos esmaltes De la colección crop que podéis ver aquí Que están muy guays Y que los tiene aquí la chica Todos colocados Serían este Este es azul 864, perdón Que sería este, ¿vale? Luego tienen este verde turquesa Que me lo voy a llevar yo También, lo más seguro Y este, ¿qué número es? El 861 Bueno, voy a decir Porque no me he traído las gafas Este rosita también Que es monísimo Es un pastel Y luego este amarillito pastel también Y a ver Y luego está este Que es la base Era como dos pasos Creo o algo así Y esta, la base está a 1,25 Y todos los demás colores Están a 2,5 Ahora os voy a enseñar los accesorios Que ya sabéis que me hace así Como pim, 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 pim Por las luces Que la otra vez me lo hizo Pero os lo voy a enseñar Este que está a 3,50 ¿Vale? Este accesorio del pelo Luego esta pinza infantil A 2,75 Esta también Estas de además también Que están a 2,75 Bueno, han venido estas de además También de adulto, ¿vale? Estas a 3,25 La rosa La azul Y luego estas pinzitas Esta en forma de flor A 2,95 Y esta en forma de lazo Que está también a 2,95 Tenéis también esta colonia De flor de mayo Que ha salido ahora Que es la flower boom Y que está a 1,50 Ya sabéis que ha venido La colonia de soplo Que ahora viene sola Que ya no viene en pack Y que la podéis también adquirir Esta por 7 euros Esta es alguna Que tenía así como un aroma Empolvado Que os recordaba la de Narciso Que os gustaba mucho Esta salió ya hace como un mes O algo así Es la de Viva De Vitorio y Luquino Y de Vitorio y Luquino Y tiene un precio de 20 euros Esta también salió Que es la de Candy De Woman's Secret Y esta cuesta 9,95 Bueno también os enseño esto Que salió hace ya bastante El de Lección Purfem Este que cuesta 10,50 Que sería este Que tiene un neceser Como estáis viendo Pues súper bonito En color violeta Así moradito Luego tenéis todos estos Que son los Liquid Metal Que están a 4,50 Lo tenéis en rosa Lo tenéis en moradito Este que es así Como un marroncito Y luego tenéis este Que es rojo ¿Vale? Luego vais a encontrar Estos discos absorbentes Y los tenéis a 5,95 Y estos también son novedad Bueno pues aquí os enseño La paleta Chica Boom Esta que está a 6,50 Y tenéis todos estos tonos Que vais a poder ver por aquí El colorete Como no Que está a 4,50 Y sería este ¿Vale? Bueno esta ya sabéis Que también salió Cuando el día de la madre y tal La Natural Vitality de Adidas Que os dije que olía muy bien Y que me gustaba mucho Y que costaba 12,95 Bueno ya sabéis Como siempre Todos los bronceadores Que saca Mercadona Os voy a hacer un paneo por aquí De 50 De niños Ya os hice El otro día una comparación Os hice un vídeo De los de los clones Que eran muy similares Los de Belial A los de Mercadona Pero claro El precio era Bastante superior O sea que tenéis Las dos alternativas Pero que sabéis Que en Mercadona También los podéis encontrar Porque pues a un precio Bastante inferior Tenéis estos necesarios También que están A 7,50 De Santoro Que son tan bonitos Y bueno Pues la verdad No sé si entre Todos estos que os estoy enseñando Podéis encontrar algo No que sea una novedad Pero oye pues Mira porque estaba Estaba buscándonos en concreto Pero aquí todavía no han llegado Vale Entonces bueno Estos están A 7,50 Bueno churris Pues yo ya llego a casa Espero que os guste El vídeo que he grabado He encontrado Algunas novedades Otras no las he podido encontrar Porque todavía No han llegado aquí Me han dicho que están Solo en los Mercadonas De Valencia O algo así Entonces por ejemplo La manteca de coco No os la he podido grabar Ni el exfoliante Y las cremas La de almendras Tampoco Porque todavía No lo habían recibido En este Mercadona Pero prometo Que si os gusta mucho el vídeo Me dais muchos likes Y lo visita mucha gente Yo os prometo Que haré más vídeos De Mercadona Como siempre Ha sido un placer Hacer un vídeo Para todas vosotras Y para todos vosotros Gracias por estar aquí A mi lado Nos vemos muy pronto Espero Si os gustan los vídeos Un besito Bueno no Besitos de colores Mua